Finalmente, la justicia envió a prisión preventiva a la ex alcaldesa Cati Barriga. Un durísimo golpe. Eso es lo que ha significado las noticias de hace tan solo unas cuantas horas ayer por la tarde de que finalmente la ex alcaldesa por la comuna Maipú, asociada a Chile Vamos y vinculada a Karen Lavín por estar casada con el diputado Lavín, hijo también del exalcalde y excandidato presidencial Joaquín Lavín por casos de corrupción que ahora finalmente la están llevando a prisión preventiva. Se va a caer en la cárcel luego de nueve meses en arresto domiciliario haciendo una serie de gestiones que hacían una bula de la justicia y en donde por los montos millonarios que ella estaba haciendo investigada no se le estaba sancionando de manera bastante efectiva, ¿no? Por lo que finalmente el tribunal le decidió enviarla a la cárcel. Finalmente, la justicia envió a prisión preventiva a la exalcaldesa Cati Barriga. Es un peligro para la seguridad de la sociedad, así dijo el tribunal tras la imputación por este millonario fraude en Maipú. Considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los inconmensurables y de difícil lectura, montos en miles de millones de pesos involucrados, la libertad de imputación, constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad y obtenemos ingresos en prisión preventiva. Una imagen de la que había logrado salvarse, pero que esta vez se hizo realidad. El municipio y el Consejo de Defensa del Estado, creyentes en la causa, pidieron revocar el arresto domiciliario total que Barriga cumple desde enero y cambiarlo por prisión preventiva. Por ello, entregaron nuevos antecedentes para acreditar el fraude de más de 30 mil millones de pesos en Maipú, además de falsificación de instrumento público. Considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los inconmensurables y la difícil lectura, montos en miles de millones de pesos involucrados, estimo que la libertad de imputada, así como la forma de imprimiento, por cierto, la libertad de imputada constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad y obtenemos ingresos en prisión preventiva intensificando la cautelar en caudal. Tras acceder a la medida cautelar más alta, el juez ordenó su ingreso inmediato a la cárcel de San Miguel. Nuevos hechos de falsificación de instrumento público, los nuevos antecedentes que constan en la carpeta, hay peritaje, cierto, de la Contraloría General de la República, tenemos nuevos testimonios, y todos ellos indican que se conocía la situación de déficit, que sin embargo la exalcaldesa persistió en gastar suntuosamente los recursos de la municipalidad. Hemos señalado y sostenido que a juicio del Ministerio Público la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad, entonces agradezco que los creyentes hayan hecho esta solicitud al tribunal, por lo tanto a nuestro juicio, la verdad es que esto es un éxito a la investigación y por lo tanto creemos que la medida cautelar se ajusta a lo que corresponde. La defensa anunció que apelará a la prisión preventiva que desde este martes pesa sobre la exalcaldesa Catibarriga. La protagonista del millonario fraude en Maipú que la tiene detrás de las rejas. Una excelente noticia, porque hay que tomar en cuenta que Catibarriga llevaba un buen tiempo, ya nueve meses en arresto domiciliario, se abrió una cuenta de crear de contenido erótico copiando el caso de Polisi, simplemente estaba haciendo una burla de la justicia, a veces había violado su arresto domiciliario, o sea, ahí estaba, es una burla, ¿no? Todo eso por los casos masivos de corrupción bajo su administración en la comuna de Maipú, que eventualmente llevaron a la prestante Victoria y que se ha mantenido en el poder de Bodanovic del Frente Amplio, ¿no? Ahora, ella no es la única. Otro que también está siendo investigado por corrupción y que hace todo menos ir a trabajar al Congreso, el diputado Joaquín Lavín, que es hijo del excandidato presidencial y exalcalde por la comuna de Las Condes, también Joaquín Lavín, que también está siendo investigado por corrupción, y hace no mucho le incautaron una serie de bienes del interior de su oficina por investigaciones de corrupción. Y él también parece que no está mucho en el Congreso y está más haciendo espectáculo mediático, defendiendo a su esposa también corrupta, y en realidad él también debería estar en este tipo de situaciones, porque él también está investigado por una serie de irregularidades. De cierta manera, igual que su padre, que bajo su administración en la comuna de Las Condes se detectaron numerosos casos también de corrupción. Los Lavín, todo su gran político lleno de cosas sucias, ¿no? Pero de todas maneras, una excelente noticia, y que se haga, aunque sea una prisión preventiva, alguna pizca, un elemento poco que sea de justicia para la población, sancionando que sea de manera temporal a estas figuras políticas que tanto daño le hacen a los grupos poblacionales amplios. Pero no solo, no solo, hay malas noticias para ese sector de la derecha, particularmente Chile Vamos, y para toda esa estructura política, sino que también ha habido malas noticias para el gobierno, que sufrió una derrota muy importante al interior del Congreso con la aprobación de un proyecto que tuvo un apoyo transversal, que es la idea de que tanto Boric, la presidencia, como también todos los ministros van a tener que hacerse test de drogas periódicos, de manera bastante regular, para determinar que no estén haciendo su trabajo drogados, ¿no? Que de todas maneras, más allá del tema de la posición sobre si debería legalizarse o no el consumo de sustancias, que yo estoy a favor, tiene que ver con temas de libertad individual, es algo lógico que se hagan estos test, porque de la misma manera que en el mundo privado te pueden hacer test por lo mismo, y también se revisan que tú no estés borracho al hacer tu trabajo, imagínense un conductor borracho, pésima idea, ¿no? Como también si hubiera un médico que hace una operación estuviera consumiendo sustancias, más allá del tema del consumo y un tema de que mientras estás desarrollando una labor, evidentemente no tienes que estar bajo la influencia de sustancias, ¿no? Y se está buscando por lo mismo, que es lógico, que las más altas autoridades del país, esto debería aplicarse también para los congresistas, que muchos se han negado, ¿no? Como también para todo tipo de autoridad estatal, no puede ser que estés ejerciendo el cargo de presidente o de ministro, determinando el futuro de millones de personas, y lo estés haciendo bajo la influencia de cualquier sustancia. Tampoco me gustaría que estuvieran borrachos, más allá de que el alcohol es legal, sería una pésima idea, por ejemplo, tener un político que estuviera borracho tomando decisiones, lo mismo si está drogado. Entonces es algo bastante razonable, y por lo mismo se apoyó esto en el Congreso de manera transversal, generó mucho apoyo tanto en la izquierda como en la derecha, tanto así que se aprobó esto con, miren, 81 votos a favor, 4 abstenciones y solo 35 en contra. Votando en contra, adivinen, frente amplistas y comunistas, ¿no? Y por lo mismo ahora se va a obligar a borrachos a estos tres, como también a los ministros. Ahora pasa que esto generó mucha furia en el gobierno, y es porque borrachos hace tiempo se niega este tipo de cosas, incluso en la última campaña presidencial, cuando José Antonio Kast lo desafió a hacer un test de droga, borrachos no quiso y se molestaba cuando le preguntaban el tema. No tengo pruebas, pero tampoco duda, de que en realidad borrachos probablemente se molesta porque alguna cosa debe estar consumiendo que no debe ser muy legal, ¿no? Y quién sabe, probablemente eso podría derivar a que se cuestionara sus decisiones por estar bajo la influencia de quién sabe qué tipo de sustancia, para qué decir las figuras al interior del gobierno. Entonces lo que están intentando hacer es que como esto en el Congreso se aprobó por paliza, y es una derrota enorme para ellos, van a intentar bloquearlo a través del Tribunal Constitucional. Ese mismo organismo que ellos por años criticaban como antidemocrático, que bloqueaba leyes y que era inaceptable, pero que ahora están usando para intentar defender de que no les testeen si es que están bajo la influencia de drogas. Ahora, ¿es posible que se bloquee este proyecto? Por supuesto. Pasa que históricamente el Tribunal Constitucional tenía figuras más bien cercanas a la derecha tradicional en sus cargos nombrados y por lo tanto favorecía a ese sector, pero en los últimos tiempos había una serie de nombramientos al interior de ese tribunal que son de personas cercanas al Frente Amplio y al Partido Comunista. Entonces ahora los sectores de izquierda más dura tienen control del Tribunal Constitucional, y como lo hemos mencionado tantas veces, ese tribunal que no tiene razón de existencia y que sus facultades deberían ser de la Corte Suprema, como en la mayoría de los países, bueno, lo que ha ocurrido es que hay una posibilidad real, como haya pasado en los últimos meses, de que se salve el gobierno a través de este mecanismo legal con personas que más por temas jurídicos hacen los fallos simplemente por tendencia política. Antes lo hacían más cercano a la derecha y ahora lo hacían más cercano a la izquierda. Entonces puede que terminen bloqueando esto, aunque sea de apoyo mayoritario, tanto a nivel político como poblacional, a través de jueces nombrados a dedo por el gobierno. Porque en realidad esos jueces que van a darle el favor a Boric, los nombró el mismo, hace no mucho, ¿no? Y no son solo las malas noticias que tienen que ver con eso, también en los casos de corrupción que han habido asociados al gobierno se están dando una serie de situaciones. Por ejemplo, al igual que ahora se le dio prisión preventiva a Katy Barría, que llevaba nueve meses en arresto domiciliario, también ahora se está pidiendo incautar todos los dineros que está generando con su venta de contenido para adultos de Camila Polisi, que muchos se olvidan porque ahora todos hablan de que hoy la imputada y la que está en arresto domiciliario y que sube contenido, pero recordemos que ella está asociada a casos de corrupción con fundaciones y también con una serie de situaciones bien graves, con amenazas de por medio, temas de matonaje, extorsión, una cosa rarísima, ¿no? Y muy sucia. Y después, cuando a ella la metieron en arresto domiciliario por todo eso, ahí fue cuando empezó a subir esto el contenido para adultos y todos se enfocaron más en ese otro elemento. Pero lo principal, por supuesto, es la corrupción. Entonces, me parece bien, igual como se hizo con el caso de Cativa Ría, que le incauten todos los bienes que generó con eso y se dejen guardados como una garantía para pagar todos los dineros asociados al caso de corrupción de la fundación que ella manipuló y que hizo todas las gestiones sucias. Mínimo. Y ella, además, debería estar presa en prisión preventiva, igual como se hizo ahora con Cativa Ría. Como lo mencionamos hace tiempo, ambas deberían haber estado en prisión preventiva. Menos mal, Cativa Ría ahora no está, pero también debería estar en los Polisi. Y sumado a eso, porque no olvidemos que Polisi tenía su cercanía al sector de gobierno, tenemos el caso, por supuesto, de Irina Caramanos, expareja de Boric y exprimera dama, que ahora también ya fue llamada no como testigo, sino como imputada, o sea, que hay responsabilidad de ella, en el caso de corrupción de fundaciones. Particularmente la fundación ProCultura, que su dirigente, la RAIN, tenía mensajes que confirmaba que él tenía tratos directos con Boric para hacer las movidas a nivel de su fundación. Fundación que se confirmó que sea caso de corrupción. Entonces, malo momento, no solo para Cativa Ría, sino para el mismo gobierno, tomando en cuenta esta derrota en el Congreso con temas de drogas que por alguna razón les molesta tanto que los testeen sobre eso. Mal, también con figuras que hay en Estados o sea, o sea, fundaciones pro gobierno. Y para qué decir el caso Irina Caramanos, que hasta tenía mucha influencia cuando ella estaba en el cargo de primera dama y que ahora está como imputada, o sea, vinculada directamente a casos de corrupción con fundaciones. Cada vez salen más cosas que afectan tanto a la izquierda como a la derecha. Y aunque lamentablemente esto muestra que estamos en una sociedad completamente corrupta a nivel político, por lo menos esto se está filtrando, se está haciendo alguna cosa de justicia, aunque sea poquito, ¿no? Y la población se logra enterar de todo lo podrido y sucio que está todo el mundo político. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece que se haya enviado a la cárcel a Cativa Ría? Como también estos datos asociados a Polici y también a Irina Caramanos. También está resolución del Congreso que significó una enorme derrota para el gobierno. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor RG Fin, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, puede seguir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios para que este programa siga adelante. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!